Bienvenidos al show de Larry Vista ¿Cómo les parece que tal como se esperaba, el concierto de Juanes en Cuba, en La Habana, denominado Paz Sin Fronteras, fue todo un éxito? De verdad que sí, felicitaciones Juanes Qué bueno sería que en Colombia Juanes pudiera organizar más conciertos como este Para ver si de una vez por todas acabamos con tanto odio que generan las fronteras que llenan de rencor a Colombia Que a Juanes lo invitáramos para acabar con las fronteras invisibles pero inexpugnables que separan a ricos y pobres Las fronteras del regionalismo barato, las fronteras religiosas, ideológicas Las fronteras entre los que respetan la constitución y los que quieren acabarla para beneficio personal Las fronteras entre hinchas de uno y otro equipo que se matan por una camiseta Juanes, por favor, ayúdanos a acabar con esas fronteras que hacen de Colombia más que un país Una suma de fincas y de haciendas donde las cosas se siguen arreglando más a punta de insultos y machete que de diálogo